Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos, bienvenidas al canal de Rudasama Y vamos a salir hoy con un nuevo medabot que ha salido esta semana, en este caso un medabot de dos estrellas Conocido como Sonic Tank, con el modelo de medabot HDG00 Y bueno, vamos a hablar un poquito de él, de su diseño, de sus características y de como puede funcionar en combate La verdad es que es un medabot bastante curioso, a mi no me gusta demasiado Me hace mucha gracia el diminutivo de HDG, que viene de Head Dog, básicamente de erizo en inglés Y bueno, pues el nombre de Sonic Tank, pues bueno, tiene un sentido como de erizo, como tanque, ¿no? Es una cosa un poco rara, ¿verdad? A nivel de diseño me parece una aberración, me parece feísimo Las púas, como se nos han puesto los brazos y la cabeza, pues me parece que quedan fatal Aunque por lo menos, aún causan cierta asimetría Las piernas, pues me parecen, bueno, bastante feas Y de un color muy, muy feo lo que viene siendo la rueda La verdad es que podrían haberla dejado negra, pero bueno Queda bastante extraño Y bueno, poco más que comentar con el diseño, es que me parece, pues eso, una aberración Más allá de eso, vamos a hablar un poquito de las características En principio tenemos tanto cabeza como brazos de daño de disparo Piernas de tanque, en este caso tanque, pues puede llevar tres partes pesadas Por esa parte bien Como la variedad de tanques En este caso la cabeza no es parte pesada, pero ambos brazos sí Lo que hace que sean un poquito más inútiles que el tema de la cabeza En este caso, las tres piezas, tanto cabeza como brazos Podemos leer que llevan ya directamente el ataque conocido como napalm O napalm Y bueno, básicamente, pues este ataque, esta característica Por decirlo de alguna manera, pues bueno Lo que hace es que toma un ataque de disparo Con característica de incursión Y bueno, pues lo que añadieron recientemente abajo Que no me dirige la traducción, pero bueno, está añadido Es que puede atacar hasta tres piezas distintas O golpear un escudo tres veces Pero básicamente por el tipo de ataque que tiene A rango 5 aumenta la potencia en 400 puntos Y además añade golpe absoluto crítico Que va a golpear con la máxima eficiencia posible en cuanto al golpe Pero vamos Nada así como súper destacable Lo que vienen siendo las piezas A nivel 90 tenemos en la cabeza un nivel de armadura que está bastante bien La verdad es que para ser un medabo de dos estrellas Aquí sí que se lo han currado bastante La precisión no llega a ser lo básico Pero bueno, se le perdona un poquito Porque normalmente son difíciles de esquivar estos golpes de incursión A nivel de potencia está bastante bien Aunque recordad que se divide en tres partes Y llenado de enfriamiento pues es un ataque bastante normalito En general, para ser un medabot que en base tiene dos estrellas No estaría tan mal este ataque Aunque claro, el ataque de Napal Pues bueno, no suele ser un ataque que me guste demasiado Más allá de eso Y yendo a otras partes Vamos al brazo derecho Con un nivel de armadura ya más normalito para el tipo de pieza Una precisión bastante baja Una potencia más baja Y efectivamente pues divide entre tres a la hora de atacar Yendo de enfriamiento normalitos Que no destacan absolutamente nada El brazo izquierdo Básicamente pues muy parecido Un nivel de armadura también normalito Con una precisión un poquito más baja Una potencia que tampoco destaca Y un llenado y un enfriamiento bajito Siendo un enfriamiento más bajito incluso con el brazo derecho Así que bueno En este caso es un medabot que está totalmente basado en el ataque de Napalm Y el cual pues bueno Tampoco tiene una potencia que sea muy muy llamativa Seguramente un bot que más de uno tendrá de colección Y no utilizará nunca Más allá de si quiere probar a hacer diseños raros Que eso pues bueno puede ser divertido Vamos al tema de las piernas Un nivel de armadura pues bueno Decente para un tipo tanque Está bien No es una locura Pero es una cantidad bastante interesante Además de que tiene una resistencia al daño físico Y al daño de disparo bastante altas Bueno pues Por esta parte sí que podemos decir Que este medabot Estas piernas de medabot Sí que nos pueden ser bastante útiles en combates Sobre todo por el tema de Esa amplia resistencia Que todavía se puede mejorar con algunos medaluchadores y la medalla Por lo tanto sí que tienen una utilidad estas piernas Siguen siendo feísimas Pero por lo menos son feas y útiles y no feas y inútiles Así que por esa parte pues muy bien Y bueno el tema de la habilidad de las piernas Una habilidad conocida como bullet rain o lluvia de balas Por cierto antes de eso tenemos un nivel de velocidad también bastante interesante para un tanque Que obviamente no es una locura pero no está tampoco mal Y bueno pues lo que viene siendo la habilidad de bullet rain o lluvia de balas Nos dice básicamente que si tiene más piezas de disparo equipadas que su oponente El poder de éxito de estas piezas va a aumentar Como tiene 3 piezas pues normalmente Más que la medabot que van a ir Pues bueno con distintas piezas pues va a hacer Sin embargo las partes destruidas no están incluidas en el número Y esto es un poco peligroso porque no es tan difícil destruirle piernas A un medabot que en sí es más lento de lo habitual Y cuyos brazos pues tampoco destacan demasiado A mayor rango pues más éxito y poder Que al final al rango 5 aumentan 200 puntos Lo cual pues bueno Está bien para lo que hace Pero recordad que sus ataques Se van a dividir en 3 partes Por lo tanto Tampoco destaca por ahí demasiado Bueno más allá de eso vamos a ver un poquito Lo que viene siendo la historia del medabot Aquí en el diseño 2D sale un poquito mejor Pero sigue siendo un bicho sumamente feo Y bueno vemos aquí el modelo HDG Perdón 0-0 Conocido como Sonic Stack Lo tenéis abajo Y bueno pues luego básicamente nos dice que Es un medabot con un motimoderizo Cubierto de espinas en forma de aguja Bueno en forma de aguja lo voy a dejar un poquito allá en el aire Aunque nos lo dice así Nos dice que con su apariencia puntiaguda Y ojos redondos Es tan lindo como un animal pequeño real Pues si es un animal pequeño real Menudo bicho Menudo defesio Pero bueno Ser descubierto es su peor enemigo Perdón ser descubierto No ser descuidado Es su peor enemigo Pues bueno No sé yo Abruma al enemigo con un solo golpe Con un ataque de napalm Esto hace referencia Que básicamente Sus 3 ataques son el mismo de napalm Que arroja las espinas de su cuerpo Bueno Entonces básicamente tiene unos puños para nadar Porque el ataque que hace es con las espinas Por lo tanto pues maravillosamente Triste por esa parte Pero bueno Hasta aquí este vídeo Hasta aquí este medabot Espero que os haya gustado Compartidlo a vuestros amigos y amigas Para que no se pierdan más bots Es un bot bastante curioso Aunque bastante relevante en general Si os interesa Creo que las piernas Si que pueden tener un pequeño juego Que puede ser útil Por lo tanto Si lo conseguís Que todos y todas Retornos del evento Es muy fácil de conseguir Pues las piernas son útiles Lo demás Lo vais a tener un poquito de conexión Pero bueno Alguna pieza tenía que valer En fin Nos vemos en el siguiente vídeo Con más medabots Y hasta aquí me despido ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!